Música Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, Cheo, ¿y tú? Pues muy bien. Alejandro, quería hacerte una pregunta. ¿A ti te gusta el agua panela? Uy, sí, me encantan los chocolaticos por la mañana. Y mamá, antes de acostarse, me hacía un milito con agua panela. Bien frío, así bien rico. Y bueno, Alejandro, te quería hacer una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se hace la panela? Ay, Cheo, verdad. Nunca se me había dado por preguntar eso. Pues ahorita te invito a ti y a todos nuestros televidentes a ver cómo se hace la panela. Estamos aquí con doña Marleni, una madre. ¿Cuál es el objetivo general con los implementos dotados? Pues el objetivo general con los implementos dotados fue el de ver el progreso del colegio y más en los medios audiovisuales. ¿Cómo se sintió al ver el progreso que hemos tenido? Pues es muy interesante, es muy importante ver cómo lo poquito que hemos podido donar al colegio ha servido para que los alumnos de este colegio progresen y salgan adelante. ¿Cuál es el objetivo general con los alumnos de este colegio para que los alumnos de este colegio progresen y salgan adelante? Bueno, yo soy Cheo, José Gregorio no es pero me dicen Cheo. Como ustedes pueden ver, estoy aquí en mi barrio, está en mi casa, yo vive mi tía y yo pertenezco al grupo de medios de comunicación del colegio Alfonso López Pumarejo de La Virginia. Bueno, Cheo, ¿para ti en qué ha cambiado este proyecto? ¿Qué ha significado para ti este proyecto de comunicación? Bueno, eso significa mucho para mí, puesto que me ha quitado el miedo a las cámaras, el miedo a los micrófonos, conocer personas importantes como el señor Barriga, el productor de Fox Sport, entre otros. Me ha facilitado el salir en una cámara aquí, por ejemplo, frente a una cámara sin miedo, con la ayuda de la profesora Mónica de Culma. Ellas me han ayudado a estar frente a una cámara y no tener miedo. Cheo, ¿para ti qué significa un micrófono y una cámara? Bueno, eso significa mucho porque ellos pueden permitir dar información, dar como alegría, como aprendizaje. Sí, por ejemplo, cuando uno no tiene una cámara o un micrófono, cuando uno no las puede manejar, uno no sabe, uno no sabe cómo maneja un micrófono, cómo maneja una cámara y además le puede ayudar a, como a quitarle el miedo y a poder hacer una entrevista relajada. Cheo, ¿cómo era antes Cheo y ahora? Bueno, Culma, ¿me hablas del cambio o...? Sí, del cambio. Bueno, el cambio mío ha sido totalmente, totalmente renovado. Yo antes no podía ver una cámara, no podía ver un micrófono porque le salía corriendo. Del miedo que le tenía, me invitaban a la emisora, me invitaban a salir por televisión, no salía por miedo, por miedo que no sabía. Yo no sé, mira, cuando yo no conocía a, cuando no te conocía a ti ni a la profesora Mónica, cuando yo veía la cámara, cuando yo veía la televisión, veía a la gente como héroes, como héroes. Yo soñaba estar ahí metido y yo no sé, como que el Señor, Dios me escuchó y me mandó dos angelitos, ellas son Mónica y Culma, que me han permitido estar aquí frente a la cámara. Cheo, digamos a nivel pedagógico, ¿tú crees que las clases son más dinámicas, más llamativas cuando hay una cámara, un medio como la radio, como la prensa, crees que son más llamativos, crees que sí paga que en las clases se utilicen este tipo de medios? Sí, sí, claro, indudablemente porque mira, cuando usted besa a un niño, tú le dices, mira, ten firma esto, ellos no te lo van a negar, a menos que le dé miedo de embarrarla, pero si en todas las clases hubieran cámaras, hubieran micrófonos, por ejemplo, si en la tecnología, en las clases de tecnología informática enseñaran esto de las cámaras, pues sería totalmente renovado y los estudiantes aprenderían mucho mejor y saldrían adelante. Bueno, en su vida personal con su familia, su abuelita, sus hermanos, ¿qué te dicen cuando te ven en televisión o te ven por allá bien mostrándote y saliendo en todas partes? Me felicitan, sobre todo mi abuela, mi tía, que me apoyan mucho, me apoyan mucho. Cuando yo salgo, salgo por la televisión, ellos como que se comen las uñas de que ojalá lo haga todo bien y definitivamente cuando se acaba algún programa de los que hago, me felicitan y se ven como orgullosos, como colocan esa cara de orgullo, de orgullo Hernández, familia Hernández. Bueno, ahora que Cheo continúa, ¿qué espera Cheo de este proyecto de medios? Bueno, yo espero mucho progreso, mucho progreso, ya que se me han abierto muchas puertas. Por ejemplo, Culma. Culma me ha dado la gran noticia que, si Dios quiere, el próximo año seré presentador de Telecafé, el canal regional y, pues, espero que se me abran más puertas, más de todas las que tengo. Bueno, con su abuelita, ¿cómo califica a su abuelita? ¿Cómo me califica mi abuelita? Sí. Bueno, ella siempre me ha calificado excelente, siempre, siempre un 10, un 10, siempre dice Cheo, en ese programa tuviste 10, siempre me dice lo mismo, ella me apoya mucho en eso, pues, puesto que a ella no se le dio la oportunidad, no se le dio la oportunidad de estudiar por casos de tiempo, pues. En esos tiempos que hay muchos abuelos que no han estudiado y todo. Ella es una de ellas y ella me apoya mucho, me apoya mucho en lo que es en el estudio y en todo esto de los medios de comunicación. ¿Qué más, qué tiene que decir de Cheo? Es que él es muy noble, muy querido, es obediente. Él está en un proyecto de medios del colegio, usted, ¿qué opina que él está en ese proyecto? A mí, bueno, me gusta que se quiera adelante. Bueno, ¿qué espera de él? Espero de él, un porvenir de él más tarde, que pase bueno, ¿ves? Que sea un niño importante y todo. ¿Le gusta verlo en la televisión, escucharlo en la radio? ¿Qué siente usted cuando lo ve en la televisión? Las ganas de llorar. ¿Por qué? Yo no sé, de alegría era. ¿Y cuando lo escucha en radio? No lo he escuchado en el radio todavía, porque es que como no... ¿En la azúcar estéreo? Apenas lo escuché una mera vez. ¿Sí? ¿Y qué sintió? También lo hizo. Alegría y todo. ¿Sí? Bueno. ¡Suscríbete al canal!